El Ministerio, desde que asumimos, se propuso hacer, en los primeros meses, una vez que asumieran las nuevas autoridades de las intendencias, hacer una recorrida por todo el país. Y esta es la primera, inclusive es la más fácil porque más nos queda cerca. En otros lados vamos a tener que reunir dos o tres intendencias para poder hacer una recorrida, si no se nos vuelve eterno. Queremos hacerlo en este mes, o sea, septiembre, después vamos a tratar de entre octubre, a lo largo de octubre, terminar esta gira por los departamentos. El planteo es el siguiente, nosotros venimos con todo el equipo, todos nuestros directores y el equipo subsecretario, director general y demás, a presentar lo que plantea el Ministerio con respecto al presupuesto y con respecto a vivienda, medio ambiente, agua y ordenamiento territorial y en esos temas plantear lo que son las prioridades del Ministerio, las que se han manifestado. Y ahora vamos a seguir trabajando en esta segunda instancia con los referentes en cada una de las intendencias. Eso lo vamos a hacer con todas. Y además de plantear nuestros temas, escuchar lo que plantea la intendencia como prioridad y la problemática, las prioridades en las diferentes temáticas que tenemos. Y vamos a dejar trabajando los equipos, los referentes de cada una de las situaciones en cada uno de los aspectos. Algunas que están más relacionadas, obviamente, ordenamiento territorial con vivienda, agua, medio ambiente, ordenamiento territorial, o sea, esas cosas son transversales y así las vamos a mantener, inclusive los temas con respecto a OCE. Esto es parte de un proceso de vínculo con los ministerios, en este caso el Ministerio de Vivienda tiene varios temas que nos competen a nosotros, con vivienda, ordenamiento territorial y medio ambiente. Nosotros tenemos agua, calidad del agua, como tú tengas más. Y si bien desde que asumimos ya ha habido vínculos y coordinaciones y reuniones concretas de nuestros equipos con las autoridades del Ministerio, que tienen que ver con cada una de las áreas, esta era una reunión de puesta a punto de todo, con una visión más global del territorio, definiendo algunas estrategias e incluso analizando la posibilidad de acuerdos puntuales y acuerdos globales en algunos temas concretos. Hoy nos planteamos como objetivo desatar algunos nudos que tienen que ver con la gestión, que tienen que ver con algunas claves de lo que hemos aprendido en 10 años, básicamente es eso. Hemos avanzado muchísimo, de un tiempo para acá, pero hay que buscarle la vuelta para ser más eficiente, coordinar mejor y aprovechar más los recursos que el país tiene que no son infinitos.